Vuelvo a repetir lo que dije, que nadie ha respondido por cierto, Nicolás. ¿Dónde están? Respóndame alguien en Europa. No sé, los bancos, las instituciones. ¿Dónde están los 200 mil millones de dólares de reservas internacionales del pueblo libio depositados en los bancos europeos y en bancos de Estados Unidos? ¿Dónde están? Nadie responde. Silencio. Bueno, los congelaron. Congelaron. Y además, yo leí algo que absolutamente, ya más allá de toda lógica, ya no hay nada que a uno lo sorprenda, pues. La capacidad de asombro, como dicen. Ya nosotros, pero verdaderamente, Nicolás, en la resolución por allá, dice que los gobiernos tal y cual podrán emplear los fondos de Libia. ¿Ve? Supuestamente, para ayudar. Busca, busca por ahí, porque yo leyendo ahí rapidito dije, mira, aquí está. Para ayudar al pueblo libio. ¿Ve? A ver. Los fondos de Libia. ¿Ve? Supuestamente, para ayudar. Busca, busca por ahí, porque yo leyendo ahí rapidito dije, mira, aquí está. Para ayudar al pueblo libio. Para ayudar al pueblo libio. A ver, número 21. Fíjate. 21. Los bienes del régimen. Los bienes del régimen. No es del régimen, es del pueblo libio, de la nación libia, de la república libia. Como todo gobierno tiene depositado, todavía lamentablemente, nosotros tenemos el empeño de crear aquí un Banco del Sur, para depositar nuestras reservas en un Banco del Sur, un gran Banco del Sur del mundo. ¿Ve? Ahora, los depósitos de nuestros países. Las reservas están colocadas en los bancos del norte, porque la arquitectura financiera mundial está hecha para eso. Todavía estamos bajo esa dictadura. ¿Eh? Artículo 20. Esta es la resolución, ¿no, Nicolás? De Naciones Unidas. ¿Ve? Decide, decide, que la congelación de activos impuesta en el párrafo 17 de la resolución 1970, se aplicará a todos los fondos otros activos financieros y recursos económicos que se encuentran en sus territorios, en sus territorios de los países estos, que pretenden ser dueños del mundo, pues. Vaya, que inmoralidad, en sus territorios. Que sean propiedad o controlados, directa o indirectamente, por las autoridades libias. Autoridades libias son el Banco Central de Libia, la República, pues. Son las autoridades. Porque ellos comienzan diciendo, no, se le congelaron los bienes a Gaddafi. No son los bienes a Gaddafi. Son las reservas internacionales de Libia, que como yo lo dije hace poco, y Fidel me mandó por ahí un mensaje interesado en tener más información, pero yo lo constaté en la propia Libia. A mí me llamó la atención. Un país como Libia, que tiene seis millones de habitantes aproximadamente, tenía para el año, finales del año pasado, doscientos mil millones de dólares en reserva. Que yo le dije incluso a Gaddafi, y al primer ministro le dije, oye, y perdóname tú la pregunta, pero ¿qué hacen ustedes con tanto dinero depositado en los bancos del norte? Financiando al norte. ¿Ve? Cuando se pudieran invertir en el sur, en proyectos de desarrollo social, en la propia Libia, o en otros países. Si nosotros no hubiéramos hecho aquí la ley del Fonden, tuviéramos ahorita cerca de, yo creo que más de cien mil millones de dólares en reserva, y quedáramos nosotros con tanta plata depositada en los bancos del norte, mientras aquí hay tanta necesidad. ¿Te das cuenta? Con treinta mil millones de dólares, más que suficiente para un país como Venezuela, Libia, con un quinto de nuestra población, tenía para finales de año, ¿eh? Ocho por tres, siete, siete veces las reservas de Venezuela. Que ningún país europeo, ni Alemania, ni España, ni Inglaterra, ninguno de esos países tiene un nivel de reservas como esa. Bueno, son reservas a un país como Rusia, Brasil, de esa magnitud, pues. Por eso yo, a mí me llamó la atención y se lo comenté a Gaddafi y a la reunión aquella del primer ministro y al canciller. Yo iba con la preocupación, con algunas sugerencias, más bien, lo que están haciendo los chinos, los chinos tienen una gigantísima reserva. Bueno, están convirtiendo una parte de ellas en inversiones, en América Latina, en África, ¿eh? Entonces aquí decidieron ellos congelar, esto no se lo dicen al mundo, esto está por ahí, ¿eh? Hay que leer bien la resolución para enterarse. Congelar los activos, y ellos decidieron que esa congelación se aplicará a todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en sus territorios. Sus territorios es, bueno, Europa y Estados Unidos. Ellos invirtieron en bancos y en empresas también. También compraron empresas. Es decir, el gobierno de Libia compró empresas en Europa para invertir allá en turismo, en producción de X, Z, todo eso se lo congelaron. Compraron un banco. Creo que hasta bancos compraron ahí. y muchos de esos negocios por solicitud de los europeos me consta que hasta ahí no digo más, que hasta ahí no digo más, pero me consta de viajes de jefes de Estado de Europa a Libia a pedirle a Gaddafi que invirtieran allá, que metieran reservas allá, que por qué no hacían estos negocios. no ve que Europa está en una crisis económica y ahora busca salir de la crisis económica con la guerra y congelando estos bienes que son de Libia, como también se cogieron los bienes de Irak. Se los roban, se los roban, se los roban. ¿Ve? Imagina tú, que sean propiedad o controlados o controlados, no sólo propiedad, controlados, directa o indirectamente, fíjate hasta dónde llegan, la flexibilidad que le dan ellos mismos a su decisión violando todas las leyes habidas y por haber. Y el punto 21 dice, afirma que los activos congelados en virtud de la resolución 1970, una anterior a esta de unas semanas antes y esta resolución deben ser puestos a disposición y en beneficio del pueblo libio. Pero son ellos los que deciden qué significa esto de en beneficio del pueblo libio. ¿Ve? en beneficio del pueblo libio. Sí. ¡Ay! ¡Qué mundo!